...a punto de ganar y no ganamos, o por una ilegalización que fue un bajador fundamental en la historia de la lucha contra el terrorismo y que naturalmente ha tenido sus efectos. Lo que hay que saber es que sigue siendo honorable trabajar por la verdad y que yo creo que tenemos nosotros para ser ya. Bueno, vamos primero a la pregunta, luego a la cuestión que nos ha enviado la conferencia porque tiene su interés, yo creo que estamos hablando, nos importan las víctimas y recordamos a las víctimas, nos impide y nos pregunta desde un punto de vista privado que yo creo que sí lo estamos haciendo y desde un punto de vista público que yo lo estamos haciendo. Pero eso lo haremos por favor, ¿verdad? Porque la pregunta que hacía es muy interesante porque efectivamente de la historia del pasado se sacó consecuencia, no hay que hacer una mirada nostálgica sobre aquello, si podemos sacar algunas consecuencias. Además, tiene toda la oportunidad de estar con dos personas efectivamente que influyeron muy determinantemente en un hito que no se suele mencionar. No lo digo por mí, que era mi actividad ya más pública, sino por la de Javier. Yo creo que hubo un hito muy importante que fue el acuerdo del Partido Socialista y el Partido Popular sobre el terrorismo por las libertades. Aquel pacto contra el terrorismo por las libertades fue un movimiento decisivo. Había habido ya, estaban los pactos, la julianea, estaban todas estas cuestiones anteriores, pero bueno, estaban integrados por los partidos, los nacionalistas, era más una repulsa más estética que ética, casi ante el terrorismo, lo de la julianea, el pacto de Madrid, etcétera, etcétera. Y el pacto por las libertades es todo lo contrario. No vamos a exagerar como se hace a nosotros. Es muy distinto. Ese pacto nace de un viaje que hicimos nosotros, nosotros digo, dos personas que ya no están, y que yo quiero recordar, Chiqui y Benérez, que más de hoy en día, a Gran Bretaña, justamente para visitar Irlanda, y nos dimos cuenta de una cosa a la vuelta, y es que nadie nos había hablado de los diferentes partidos, y no habían relacionado un gobierno conservador con tales atentados o con tales actividades del gobierno de Londres, o tales atentados con el otro gobierno. Hablaban de fechas solo. No hablaban nunca de los primeros ministros, a todos los que entrevistamos en aquel viaje. Y se nos ocurrió algo que era muy interesante y que tenía importancia entonces, y tiene importancia hoy, de cada otro problema que se nos planteen, que no son cuestión de esta conferencia, por ejemplo, Cataluña. Pero, en cualquier caso, decidimos plantearla por una cuestión muy sencilla. Pero, muy sencilla, porque a veces que nos está hablando de la ilegalización de Batasuna, pasados muchos años desde la transición, entonces, planteamos una cuestión muy simple, ¿por qué no se ponen de acuerdo el partido que gobierna y el partido que puede gobernar para definir una política? La que sea, pero una política. Eso, desde luego, inmediatamente, les daba consistencia a los dos partidos en la lucha contra el terrorismo. Pero, además, a los terroristas les quitaba esperanza, porque siempre jugaban a ese juego cuando vuelva el PSOE, podemos negociar con ellos, etcétera, etcétera. Bueno, les quitamos la esperanza de poder negociar gobierno y quien gobierne. Y, además, es una cuestión de Estado, a la que luego nos podemos referir, como era el terrorismo de ETA, quienes se responsabilizan de la lucha contra ETA, sin promisiones, son los dos grandes partidos. Sin atender a la llamada de Arzaius, por decirlo, la conocemos nosotros, que tenemos esa responsabilidad. Y luego, quien quiera estar con nosotros, que venga, pero que sepa que esto es así. Esto, que muchos creyeron que no iba a salir, lo adquirió como suyo el presidente Arnach. El patrón de los suyos también sorprendentemente, y luego Arnach. Y hay una labor que ofrecería muy importante, en la que estuvo Javier y producido, para lograr un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Yo creo que uno de sus interlocutores fue también fallecido al Pedro Pérez Rubacaba, si no recuerdo mal. Y algún conflicto, inicio hubo, que llevaron casi a abortar aquel pacto. Pero no abortó, se aprobó ese pacto. Y alrededor de ese pacto hubo una unidad, como dices tú, cargada de energía y cargada de esperanza. Es verdad que era solo un marco, pero era un marco necesario para luchar contra ella. Se establecieron unas iniciativas extraordinariamente importantes, que no eran ni siquiera de los partidos políticos, no éramos goños nosotros de ella, era de los intelectuales más en Europa que en mi calle. Era ese marco de confianza, de seguridad, que le dábamos con el pacto por las libertades, ocuparon la calle. Y dieron esperanza a los ciudadanos por primera vez de la posibilidad de ganar al nacionalismo vasco. Eso era muy interesante porque unos años antes todo era imposible, he pensado. Pero por primera vez empezaron a decir a la gente podemos ganar, queremos ganar, debemos ganar. Es verdad que no ganamos. Y no ganamos por poco. Le estaba preguntando a Javier cuando fue el Endacari a la presidencia de Javier Vázquez, ya estaba ilegalizada la casa. Ya estaba ilegalizada. En las anteriores no. Ya una de las anteriores fue el que tuvo 7.000 u 8.000 votos, si no recuerdo mal, porque lo estoy diciendo. Bueno, había operación de coalición antes de las elecciones, ¿no? Que fue lo que dio mucha importancia a aquel momento. ¿Sería posible ahora? No. No es posible ahora. Allí había un compromiso. Estábamos luchando por la libertad. Había denominados comunes. Sabíamos todos que había que defender la Constitución. Había principios morales en el juego. Yo creo que cuando ya los partidos si no totalmente conservaban algo de espíritu, pues no sé si tanto, nosotros con buenas intenciones. Y ahora eso sería absolutamente imposible o desgracia. No solo imposible para enfrentar cuestiones del pasado que son trascendentes a mi juicio como luego hablaremos como esta, sino que es imposible hacer algo parecido en cuestiones del presente y del futuro. Lo que agrava más la situación. Porque como decía antes, mientras el PP y el PSOE no se pongan de acuerdo en temas sustantivos como el de Cataluña, los independentistas catalanes podrán jugar con el PP y el partido y por lo tanto tendrán en el que va por lo tanto dominará la agenda política y por lo tanto irnos a ir determinadamente en la agenda política. Y mientras no se pongan de acuerdo sería que sea difícil si estuviéramos en aquella época porque simplemente sería decir a largo lo que hagamos sepan ustedes que lo haremos del punto de acuerdo los dos sin decir lo que se iba a hacer. Simplemente esto. Pero eso es imposibilidad. Perdona que me estaba extendiendo porque es un tema que a mí me... Yo estoy hablando y además creo que eran perfectamente conscientes de la importancia que tenía el Partido Popular se pusieran de acuerdo. Eran absolutamente conscientes. Luego hay que recordar que aquella ley no solamente pasa el filtro pasa el filtro con honores del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Transfungo que luego nos ha dado algunos disgustos incluso va más allá y dice no, no si no se trata solamente de que un partido defienda pacíficamente ideas e independentistas se trata de que lo que ese partido defienda sea compatible con una sociedad pluralista y democrática. Iba más allá de los requisitos pero es verdad que se logró una capacidad de entendimiento suficiente. Hubo poco antes una cena de alinear con Zapatero reservada que luego se conoció y recuerdo que cuando el texto lo pudimos fijar fui a despachar con el presidente Arna leyó el texto y textualmente dijo ¿pero los socialistas están dispuestos a afirmar esto? Y dijo sí adelante y aquí no sé y aquí no sé eso será todo lo difícil que queramos que que sea quiero decir yo creo que probablemente fue el último gran acuerdo de los derechos y después hemos entrado en el tercero yo creo que los problemas que tiene en España se tienen que abordar desde un acuerdo que nazca de esa raíz a lo mejor hay que hacerlos de una manera distinta pero tienen que nacer de esa raíz y son acuerdos que fueron posibles gracias a que en los respectivos partidos hubo una reflexión interna importante y hubo personas y aquí tenemos una hubo personas que dijeron hay que hacer esto tenemos que ir por aquí y hay cosas que simplemente no son yo creo que en este momento esa reflexión difícilmente existe y desde luego lo que no existe son las personas para un momento de terminar de decir esto no puede seguir así bueno no perdamos la esperanza y hablando de esperanza os me gustaría que dijerais a estas 379 familias a las que habéis recordado en el libro de la fundación que no bueno que no tienen no han tenido un juicio no saben ni quién ni por qué ni para quién asesinó a ETA a sus familiares pueden tener pueden tener esperanza estas familias porque sin justicia Ana está andando o sea nosotros sabemos las víctimas de es que no solo es un pilar de la democracia es el pilar fundamental pero es que a nivel personal es lo que realmente cierra nuestro duelo es lo que de verdad aporta consuelo a una familia en mi caso los tres internantes del comando Donosti que asesinaron a Gregorio que prepararon su atentado pues fueron detenidos fueron juzgados de hecho uno de ellos el tercero Valentín Lasarte que es el de aquel de los tierra que nos ofreía las cañas los viernes por la tarde muchas veces agonia a mí pues ya vuelve a estar en la calle no está sirviendo cañas pero se las toma insisto que verán impunes los crímenes de los carniceros podemos podéis dar un mínimo algo de esperanza a estas familias que no han visto que no tienen justicia yo creo que la a mí me parece que estamos en un riesgo cierto de que todo este todo este círculo se cierre con con impunidad en fin poner fin a la política de dispersión no es mucho que se puede valorar no grave no grave pero yo que te decía cuando aprendías a montar en bicicleta no mires a la rueda sino mira porque te caerás tienes que mirar adelante bueno pues yo creo que no debemos mirar a la rueda de lo que significa la decisión última de acabar con la política de dispersión sino que saber que esto tiene un final lógico que es la reescritura de la historia y que es la impunidad por la por la por la forma que sea y sabemos que si en España y no es que quiera afirmar especialmente asco a mi sardina porque no se trata de eso pero creo que si no hay un cambio político me parece que es perfectamente posible que tengamos por un lado impunidad nadie a estas alturas podrá creer a quien diga no eso jamás va a ocurrir y tendremos si los números cuadrar un gobierno con Bildu y de Bildu en el País Vasco me parece que son las dos las dos operaciones las dos operaciones que quedan por hacer dentro de 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 una cuestión más amplia que es la la impugnación de la transición aquí estamos hablando del 78 y aquí estamos hablando de la constitución y de lo que y de lo que significó esto la situación tiene hoy España en buena medida parte de la impugnación de la transición la transición como un proceso como un proceso falso como una forma encubierta de prolongación de la 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 como un proceso basado en la amnesia en el en el desconocimiento de lo que fueron las víctimas hace poco José Rodríguez de la roya decía la izquierda no debe convertir a la segunda república en su paraíso perdido bueno pues era el paraíso perdido y claro en este cuestionamiento de la de la transición y de la constitución las víctimas de la de la constitución tienen una una condición que es esencial es que son nuestras víctimas diferenciales es que son nuestras víctimas diferenciales los españoles todas las familias sufrieron en la guerra civil todas las familias tienen historia pero pero eran víctimas de españoles a manos de los españoles estas son las víctimas con las que se construyó la democracia con las que se construyó la libertad eran víctimas que no tenían que haber sido víctimas que no quisieron ser víctimas y como muchas veces he podido decir y tuve la oportunidad de decir en la exposición de Gregorio y es que Gregorio nos admira porque murió a mi lo que me admira de Gregorio es su vida no su muerte que no es no su muerte que no es entonces tendremos que recuperar el carácter referencial de las víctimas del terrorismo en la medida en que recuperemos lo que para España ha significado un proceso de transición política de constitución que nos da las libertades y que nos transforma de enemigos en adversarios políticos unidos por esos valores pre políticos que son los que que Nicolás Redondo y yo que no habíamos votado lo mismo en nuestra vida yo no soy lo que dice yo voté a Felipe en el 82 nos pudiéramos nos pudiéramos poner el diálogo y además hiciéramos lo posible para que los que no lo veían claro al final tuvieran que ponerse de acuerdo me parece muy interesante lo que ha comentado Javier porque ya era una de las ideas previas que había que había dado vuelta porque uno viene a hablar muy diferente a este tipo y no no sabe cómo ayudar no sabe cómo sumar después de todo lo que se ha dicho y y además y es decir algo pensado distinto a lo que habitualmente se ha dicho porque para sumar y hablaba antes de la diferencia que existe entre el ámbito privado y el ámbito público tú y yo coincidimos el otro día en el recuerdo a Fernando Mújica que por cierto dice recuerdo los mismos términos que dice el que recordó a porque dice que yo quería hablar de la vida de Fernando Mújica no de la muerte porque además la habían matado probablemente por lo que pensaba y por lo que hizo y y y y recuerdo privado de las víctimas vosotros conseguid una forma muy feculta a ellos que existe pero eso no es la cuestión como decía Javier que las víctimas del terrorismo tenían que haber sido la ramasa simbólica del sistema del 78 podían podían haber sido podían haber sido nuestro nuestro parte de nuestro clínico simbólico hay mucho escrito sobre los motivos por los que creó la república de Weimar de los económicos sociales y de todo tipo pero no pocos se han parado a pensar y han pensado un acierto creo yo que uno de los elementos básicos de la caída de la república de Weimar fue la falta de elementos simbólicos que alucinaran a la sociedad alemana bueno las víctimas los blancos casas o mújicas y los militares o los barrios civiles que podían haber sido el elemento alucinador de una sociedad democrática esa parte este sustrato que necesita para mantener un mínimo de concordia para que de ese mínimo de concordia podamos discutir sobre todo porque estamos de acuerdo en lo fundamental bien eso es lo que ha fallado la parte pública de las víctimas no la no la privada y ha fallado también no tenemos debate no lo voy a dar también al acuerdo porque existe un esfuerzo paradójicamente de desmemoria cuando está entronizada ayer lo hablamos nosotros en otro acto una memoria morbosa morbosa porque afecta todos los ámbitos de la vida y se utiliza el pasado para 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 confesionar la política del presente pues resulta que existe una labor intensa militar estratégica dirigida para olvidar la lo que sucedió en el país vasco la acción terrorista de la ETA y sus consecuencias Fernando Múñiga se pasó todo el sábado trasladándome unas declaraciones que luego debió matizar el consejero de economía del gobierno vasco todo lo que está haciendo el nacionalismo vasco va dirigido a suavizar blanquear ese pasado tan ingrato para unos se enfrentan al pasado con dignidad y otros quieren blanquear ese pasado de total sucede casi como en el blanquismo en la izquierda es decir los que no lucharon hacen una leyenda del pasado y los que lucharon lo tienen absolutamente intera la lucha del contra ETA fue las fuerzas de seguridad hay que ponerlas en el primer momento en el primer lugar luego los intelectuales pero los políticos que estábamos allí somos personas que miramos aquello viendo exactamente lo que sucedió los nacionalistas como no estuvieron comprometidos digan lo que digan no estuvieron comprometidos y se pueden recordar algunas frases terribles sobre el partido popular más que sobre el partido socialista lo que intentan y porque políticamente el mal de bien es modulado para ese pasado lo que sabían mejor que nosotros son trascendentes para el futuro y ese es una de esas el blanqueamiento de los casos terribles la dispersión fue Mújica ministro de justicia fue autor fue la acción política en una situación extrema de lucha contra el terrorismo más sofisticada que ha habido en la historia hay que tener en cuenta que la reacción en otros países fue el ejército le han de mandar el ejército un punto es que ahí en aquella época se conjugaron una serie de medidas que al mirar con el tiempo debían que pensaran fríamente lo que tenían en cartel la dispersión era un joder y trasladar a los presos fuera del país vasco para que no estuvieran arroquinados y no sirvieran de impulso a la banda terrorista esa esa fue la cuestión bien una vez derrotada con literalmente la banda puede ser que la dispersión no tenga ningún sentido se puede discutir por lo menos lo que no es discutir desde luego para mí es que el final de la dispersión es decir el acercamiento se utilice para esa desmemoria de la que estábamos hablando que es el interés del partido nacionalista vasco que es el interés desde luego de Bildu y es a lo que ha adquirido el gobierno de la nación yo he sido muy radical por ese acuerdo con los de Bildu porque sabía que suponía esto una estrategia de blanqueamiento desde el pasado y sin pasado no podemos hacer futuro desde luego ¿de blanqueamiento o de negociación? en este momento vamos a discutir el gran problema que es lo que yo no acepto en un punto de vista político en la periferia es que un gobierno de España sea del por lo que fuere dependa de un partido político como el que es legal desde luego que es legal pero no es normal un partido que no ha hecho el recorrido ético que tenía que haber hecho yo no sé lo que tiene que hacer cada uno de los presos de ETA lo que sí sé es lo que tenía que haber hecho Bildu y Batasuna un reconocimiento claro político político contundente de todo lo que había sucedido en la equivocación ¿pero creíais que esto podía suceder? ¿cuál? ¿ese arrepentimiento puro? no, no, no yo no ¿alguien cree que en esta mesa crea que eso no, yo no decía que sin ese recorrido ese partido no es utilitable para el gobierno eso es lo que quiere decir con ese recorrido uno puede estar de acuerdo o no pero bueno ha hecho el recorrido pero sin ese recorrido no es un partido que puede estar en términos de normalidad en el club de los partidos políticos democráticos tener en cuenta que a Batasuna se le legaliza todos recordamos el voto particular de Manuel Aragón sin hacer una efectiva condena del terrorismo prueba de ello es que a Batasuna se le legaliza alegando que ha condenado el terrorismo ese es el argumento fundamental de la sentencia y desde que se le ha legalizado seguimos diciendo que a ver cuánto condena el terrorismo entonces eso pone en evidencia que efectivamente eso ha clonificado ha consolidado en el sistema institucional un tumor y ese tumor se llama Batasuna Vindu Aura o como sea o Sortu o como de la Gana es decir la cuestión es la verdad algunos piensan que se puede vivir con el tumor pero el tumor no se está aquí y yo creo que eso va a tener unas consecuencias que hay que verlas en un proceso esto no se para aquí esto no es hay unas elecciones hay una perspectiva de de reedición de la coalición de gobierno en el que se ha convertido en un suceso estratégico aprobará todo absolutamente todo todo y sin nada tiene que aprobar que se ponga la bandera española en sus sedes lo pondrá y lo aprobará porque el objetivo de Vindu que además está interiorizado en la mayor parte de la denominada izquierda es el que es cerrar el círculo de la impunidad después de que ETA ha conseguido hacer un país vasco a la medida de los nacionalistas en el que prácticamente parece que es imposible que los constitucionalistas puedan ganar simplemente porque los números no dan porque hay 200.000 que se han ido porque las organizaciones políticas han quedado extenuadas y porque los constitucionalistas lo que quedaba de ellos quedan en este momento completamente la misma con unos acuerdos políticos que incorporen a la dirección del Estado que quieren destruir tal es así quiero decir yo muchas veces me pregunto por qué en todos estos años por qué hoy hay jóvenes en el país vasco de 17, 18, 23 años que van a la universidad y que exhiben pancartas de terroristas como si fueran edos yo ya no me refiero ni a los homenajes no hay jóvenes de entre 18 y 25 años que hoy en el país vasco exhiben pancartas de tarlas insisto como si fueran edos esto no pasa con las víctimas decimos las víctimas el referente las víctimas efectivamente están en el corpus ideológico de la democracia debería de estarlo por lo menos de las fuerzas políticas constitucionalistas pero la realidad es otra la realidad es que hoy en el país vasco por lo menos las víctimas habíamos sido personajes muy incómodos a los que la gente ni siquiera nos mira la cara miran para otro lado cuando se buscan poner otras porque recordamos lo que hay detrás de nosotras sobre todo de las caras con sidas y no te digo que nos tengamos que esconder porque no nos hemos escondido nunca y nos vamos a esconder pero hay un desequilibrio cada vez más acentuado eso es lo que hemos entendido es una pena pero estamos así hoy hacía mi referencia a juaristi al bucle melancólico en algún que en el mundo ¿verdad? en el confidencial juaristi en el bucle melancólico es un magnífico libro habla sobre todo de las relaciones entre los nacionalistas vascos y los diplomados del norte de vida y en un momento determinado menciona a Kipling una poesía que viene a decir estamos como estamos porque nuestros abuelos nos mintieron ¿eh? esos jóvenes del país del vasco que van con las cartas van porque les hemos permitido abrir como se llame les hemos permitido sorprendentemente por eso decía que no es un partido normal les hemos permitido fortalecer la leyenda romántica de ETA y nosotros ganamos a ETA en el admito policial pero no hemos sabido construir la victoria probablemente por nuestras diferencias además mientras que ellos que es algo que tenían que tener en cuenta cualquier gobierno mientras que ellos van fortaleciendo poco a poco van mintiendo a sus nietos como decía Kipling van fortaleciendo esa idea romántica del luchador contra el Estado de David contra Goliath y eso donde más prende y donde mejor prende es en la juventud y mientras tanto nosotros no hemos hecho ese el discurso contrario ese es el gran problema de tener decía Javier además pero además a veces un social porque porque el que lo fecunda el que lo expliquece esa leyenda romántica es un partido protagonista no de la política vasca sino de la política española eso es el desastre cada vez que dice el ministro bueno es que la libertad es presión cuando sale una etapa cuando hace algún recibimiento eso es cierto pero usted tenga en cuenta que el recibimiento que hace la etapa es el fortalecimiento de la leyenda de la misma de esa leyenda de estar haciendo el juego a un cambio de la historia clarísimo y el Estado democrático tiene que tenerlo en cuenta porque nos puede suceder a los españoles que nos suceden siempre cosas muy paradójicas que habiendo ganado policialmente a ETA nos derroten sus herederos políticos después de haber ganado y eso sería terrible pero nos están ganando políticamente el éxito el éxito es sospechoso y aquello que dicen los ingleses de que si no está estropeado no las reglas aquí si no está estropeado es cuando hay que empezar a intentar arreglar cosas que no tenían ningún problema hay una cuestión fundamental y es que el Estado que tiene que se ha evitado yo creo que si se puede hacer estos análisis que se hacen el viejo PSOE el 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 PSOE yo creo que hay una diferencia fundamental y es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular como dos partidos de Estado cuando tienen que dos partidos de Estado saben lo que significa el Estado en fin el liderazgo de los socialistas bajo principio ya no sabía lo que era el Estado el liderazgo del PP también sabíamos que ese era el Estado y los que han derrotado los que han intentado desafiar el Estado se han llevado sorpresas se llevaron sorpresas con la ley de partidos políticos con la ley de cumplimiento efectivo de las penas además de un Estado que viajaba bien en términos democráticos en Europa como yo creo que los independentistas catalanes se llevaron una sorpresa cuando vieron que se aplicaba el 155 y no pasaba nada y aquello no era el Vietnam político en su momento de Rajoy como la legalización no fue el Vietnam político de Vietnam todo lo contrario empezaron a desaparecer las sabaditas de presos a casa empezaron a desaparecer de las ventanas empezaron a desaparecer de las ventanas entonces lo que se ha producido es un profundo debilitamiento del Estado y cuando hablo del Estado me refiero de la policía la policía civil los servicios de inteligencia la administración todo su aparato de comunicación que puede ser muy potente por supuesto la policía internacional la policía internacional de España yo en el Parlamento Europeo y lo cuento y me me sigo indignando el mismo día que en la Comisión de Asuntos Jurídicos empezábamos a discutir el levantamiento de la inmunidad de Puchemón Ponsatí y Comín en esa misma mañana antes de entrar el vicepresidente del gobierno el señor Iglesias entonces hacía unas declaraciones diciendo que por supuesto que eran perseguidos políticos el vicepresidente del gobierno bueno esta es la expresión más clara del debilitamiento del Estado del debilitamiento del Estado cuando se trata a la justicia de la manera que se le trata cuando se amedrenta a los jueces cuando dictan sentencias o hacen actuaciones que son cuando se ataca a la institucionalidad máxima que es la corona en fin lo que hemos hecho ha sido un progresivo debilitamiento del Estado y no hay cosa que más pueda gustar a Bildo o no hay cosa que más pueda gustar los independentistas catalanes es esto cuando siempre se aplicó un principio y es que el que le echa un impulso al Estado lo pierde bueno tenemos que partir de recuperar como partido que gobierna el partido que puede gobernar esta idea que es fundamental y que la entienden de maravilla el que le echa un pulso al Estado lo pierde claro luego si utilizamos la mayoría parlamentaria para morir la sedición para malmaratar la malversación en este momento los israelíes están saliendo a la calle porque hay una reforma que dice que el parlamento israelí va a poder dejar sin efecto sentencias judiciales no otra cosa es lo que hemos hecho aquí nosotros hemos hecho aquí exactamente eso con la sedición por tanto a mí no me cabe duda es terrible si no hay un cambio político que lo impida este ciclo se cerrará con la impunidad de ETA y ese sí que será el verdadero funeral de la España del 78 ahora si nos cargamos la España del 78 si nos cargamos la España del 78 tendremos que ver hacia donde vamos tendremos que ver hacia donde esto es de acuerdo es una ha hecho una referencia a Javier es que nos queremos mucho y nos hemos visto mucho por eso hay una cierta complementación en la serie ha hecho una referencia que yo he hecho anteriormente de una forma muy circular a a Cataluña por el por el tipo de 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 malversación por qué quiero hacer yo una una referencia de esto que ha comentado Javier porque está sucediendo lo mismo el cambio en el código penal que se sustanció con un aplauso aglomador y para mí tristísimo a la noche de la noche en el Congreso de los Diputados a mi opinión lo que de nuevo tiene consecuencias políticas evidentes pero sobre todo lo que hacía es atenuar devaluar menoscabar lo que la importancia que había tenido lo que habían hecho en Cataluña y en el de nuevo vamos conmigo yo lo comento siempre que puedo va a mi juicio esa multitud del código penal en contra de todos los principios del derecho ese código penal que era el de la democracia y que era el de Belló si podías ponerse un apellido y se puede denominar el de el demonio y el punquera todo eso si es cierto pero por detrás está justamente esto de lo que estábamos hablando uno de los elementos básicos es de evaluar lo que sucedió cuando lo que tenemos que hacer es darle la justa y potencia y como decía Javier que en una época nos parecía a nosotros extraordinariamente imperioso tiene que quedar claro que el que echa un pulso al Estado lo pierde y que no tiene posibilidades de remediar la pérdida que no tiene posibilidades de remediar la derrota esta operación que se ha hecho en el pueblo penal y con los indultos anteriormente lo que permite a los independentistas es creer que todo es posible que lo que fue un fracaso hace unos años puede ser posible en el futuro y que intentarlo tendrá un menor precio en el futuro que el que tuvo en el pasado por lo tanto efectivamente devalúa devalúa eso con la devaluación más al Estado y eso es lo que a mí es verdad que me me preocupa muchísimo porque efectivamente detrás de ese levitamiento del Estado viene una incumulación clara pero clarísima del sistema del 78 hay que tener en cuenta que todos los que están hoy favoreciendo al gobierno o apoyando al gobierno son partidos políticos que eran partidarios de la ruptura y estaban en contra del proceso de reforma pactado entre los grandes partidos y la propia sociedad española y esos partidos que anteriormente eran simbólicos y eran minoritarios han conseguido ocupar el espacio político central y estamos a tiempo de 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 reaccionar de hacer reaccionar estamos a tiempo de reivindicar la verdad como antídoto del mito y de todas las barbaridades que que se han hecho y que se están haciendo hoy estamos a tiempo ¿cómo cómo llegar yo creo Ana que la sociedad española esto es lo importante es una sociedad eh fundamentalmente sana yo creo que está menos dividida menos corralizada menos antagonizada en en conjunto pero claro esa sociedad tiene que tener un liderazgo un liderazgo democrático y un liderazgo y pero yo creo que como tantas veces nos ha pasado cuando nos ponemos a ello y si nos ponemos a ello nos quedaríamos sorprendidos de los resultados pues a veces lo ponemos y yo me ponemos a a a a a yo eh tuve la presentación de un libro magnífico eh de un número importante de méritos de España de democracia menguante ah un libro que algún dirigente de los dos partidos por cierto se lo he ofrecido diciéndoles además que no es necesario que haga un programa de gobierno solo con que lo lean es casi suficiente se puede estar de acuerdo o no con todo lo que dicen pero cierto que la autoridad moral y científica que tienen ellos es indudable las primeras páginas del libro la moda espinosa por ejemplo son muy curiosas y van en la dirección que comentaba Javier la población española no ha cambiado sustancialmente desde el 78 a nuestros días y se mueven esos parámetros de 4 y medio por 5 4 y medio 6 y medio centro izquierda centro derecha y se mueve un poquito es verdad que ha incrementado una parte de la extrema izquierda y de la extrema derecha pero el centro sigue siendo poderosísimo y la mayoría de la sociedad está en ese 4-6 lo que está dividido lo que está fragmentado lo que es frentista es la política española es verdad que puede llevar a la sociedad también a enfrentarse pero la sociedad sigue siendo muy moderada y tenemos ese caldo favorable para seguir construyendo porque la sociedad como digo no ha cambiado mucho en estos últimos años aunque parezca que ha cambiado desgraciadamente la política si ha cambiado es mucho más frentista y los partidos que son el pirar del sistema el partido popular del partido socialista pueden servirse en Alcocenes partidos socialistas desde luego muy condicionados por lo que sucede en sus posiciones más altas y eso condiciona siempre mucho la política y hace un país que se vuelve en sus extremos que es un país que no avanza es un país que quiere libertar y es un país en el que se evitan las instinciones del Estado un país que quiere ir a parante tiene que estar la política del país tiene que ser una política central y moderada aunque parezca mal decirlo en estos momentos ¿y creéis que bueno Javier sé que estás un poquito apurado de tiempo vamos si hay preguntas también me las hacéis llegar por favor ¿qué podemos esperar las víctimas y qué papel creéis que debemos jugar en ese tablero político? lo que falta no les corresponde a las víctimas lo que es necesario y falta está ausente es la acción pública es lo que decía yo del espacio público convertir a las víctimas en esa masa moral química del sistema de 78 y yo creo que eso lo que corresponde esperar a ver lo que sucede y sucederá lo que tiene que suceder es muy difícil pedir a las víctimas más esfuerzos de los que han hecho pero yo creo que si tenemos que hacer un esfuerzo fundamental y es que los que justificaron apoyaron promovieron jalearon los asesinatos no tengan la última palabra yo creo que no pueden tener la última palabra y eso nos puede llevar a conjurarnos a todos los partidos democráticos y debería irnos a conjurarnos a todos para que eso no sea así yo creo que la yo creo que la sociedad esta nueva tomará buenas decisiones confío en ello si no es verdad que probablemente entraremos en un punto de retorno y que entonces en todos los riesgos probablemente puedan volver yo no creo que eso sea así pero desde luego en la medida que nos corresponda no podemos dejar que no podemos dejar que no sé tienes un minuto más un minuto más me podéis dar no sé un momento tres momentos dos me da igual un momento determinante que nos 50 bueno ahora lo he mencionado en estos 50 últimos años de la democracia es un momento determinante no por positivo o por negativo de que estemos todavía sufriendo o no sus consecuencias que sean clave para vosotros si pasaron a la historia yo creo en el momento en el momento en que rechazamos el empate infinito y dijimos que tal podía ser la receta que se tiene que resumir en una imagen relacionada con lo que estamos hablando fue el cursar en el cursar se reunió lo mejor de España y yo tengo que terminar el libro y me llevo muchas páginas escribiendo que aquello desapareció y se nos volvió en contra pero ahí estaba lo mejor de España casi toda España los dirigentes de las dos centrales sindicales para decir una referencia a un lado estaba todo el mundo y aquello fue me parece el mejor ejemplo de esto que comentaba de ilusión a esperanza que en aquel momento tenía la sociedad se tiene que ir Javier pues muchísimas gracias voy a dejar todas las preguntas algunas algunas que dejaremos bueno pues unos minutos más para responder a vuestras preguntas Juan Nicolás empieza por preguntar bueno ¿va a ilegalizar Jejo Abildo como lo hizo Aznar con Batasuna? ¿va a recuperar el Partido Popular las competencias de decisiones del gobierno vasco? no lo sé yo no voy a esperar porque hay algo que me falta después de lo que escribo ¿verdad? pero creo que alguna cosa cambiará bueno vamos a tener esperanza ¿no? ¿cómo cree que va a evolucionar? dice nos pregunta Francisco la política española con respecto a los verdugos de ETA y con respecto a las normas en el tema para los dos yo tengo la impresión que son etapas sinceramente lo pienso y que no es que ya la vez esperanza es que lo pienso así de verdad y estamos al final de la tarde en los próximos años habrá una recuperación poderosa de los instintos de defensa de la democracia y llegará situaremos a estos partidos donde tienen que situarse y a los independentistas se repondrán algunas de las consecuencias que hemos visto en los últimos meses de verdad el proceso y todo y me ha pasado algún problema en el partido sufrido aunque hay tres posiciones periféricas como veis yo soy muy de símbolos pero ese aplauso nocturno de los diputados socialistas cuando se retiró el tipo de sedición y se modificó el de malversación me pareció increíble me pareció el final de una época yo estoy convencido que se reencontrán algunas cuestiones que son más resistibles para el viviente ojalá porque lo que se ve en el país no vale esa línea o por hoy no vale esa línea pero bueno ojalá pregunta José María puede debió aplicar con todas las consecuencias el artículo 155 del presidente González ¿el presidente González? ¿dónde? ¿pero cuándo puede? ¿cuándo lo tuvo que aplicar? pues supongo que en su momento y entiendo que con Cataluña o con el país vasco cuando estaba en el poder González debió o no aplicar el 155 en el país vasco con todas las consecuencias no lo sé pero escolarmente viendo lo que sucedió después porque ya se había aplicado el 155 pero es que viendo lo que sucedió te echas la mano a la cabeza cuando estaba hablando un hijo estaba hablando y decía que si legalizó a Batasuna es que tuvimos a Batasuna en el parlamento vasco y en las instituciones durante un periodo larguísimo mientras su instrumento militar mataba es que tuvimos en el parlamento lo cierto con el apoyo de los jueces que lo permitieron que los jueces son de extrema derecha y no sé qué de cuánto con el apoyo de los jueces estuvimos en el parlamento vasco hablando para ser candidato a un preso de ETA que vino a Luis y se marchó es que empezamos a pensar lo que sucedió durante aquellos años y es brutal por eso mucha gente estimó su justo valor el mandato de 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 posteriormente ¿no? yo creo que en la época de Félix González se recuperó una acción concreta muy poderosa democrática que no había habido antes que las fuerzas de de suidad fueron mucho más eficaces que anteriormente y todo eso fue en esa dirección y en la época de Andal hubo unas consecuencias no nada hubo una consecuencia fue en los dos periodos de las dos legislaturas fue como un colopón aquel proceso que luego se interrumpió a mi punto si de zapatero el pacto por la libertad y contra el terrorismo que es uno de los elementos que me llevó a mí a dejar la política de todas formas muchísimos años creo que he contado 31 años desde que para que llegase ese pacto con la libertad se contó 799 demasiado tiempo ahí sí que las víctimas no importábamos a nada parecía una herejía no importábamos a nada parecía una herejía cerrar yo estaba en reuniones que cuando se decía que había que hacer a rey y que eso no es posible bueno se cerró y no se quemó el País Vasco ni nada pero claro fue un proceso larísimo en el que vas mirando durísimo bueno lo dijo zapatero largo, duro y difícil largo y difícil pensaba yo que era así si un preso en la cárcel fuera al Parlamento Vasco a dar su speech yo supe él era el presidente de la dirección de derechos humanos todo eso ha sido unos años tremendos Eduardo te pregunta le sigo con unción y respeto los viernes en la cadena estás por aquí Eduardo puedes repetir la pregunta puedes decir lo que le queréis a Nicolás vamos a ver yo escuché a este señor con mucho respeto siempre pero hace años que dijo que ETA había sido vencida mantiene señor lo he dicho durante mi intervención gracias gracias lo he dicho durante mi intervención yo creo que el Estado con las fuerzas de seguridad los intelectuales los medios de comunicación derrotaron policialmente a eso la derrotaron y he dicho antes en mi intervención que paradójicamente puede ser que de esa derrota consigan ellos una victoria política pero yo he seguido muy a pie de la letra una definición sobre el terrorismo y tú no que sabía mucho de estas cuestiones y que se pasó al lado bueno Kepa oreske Kepa hace una definición en el único libro que ha hecho que es muy curiosa sobre el final del terrorismo de los terrorismos en general los terroristas de terrorismo como el nuestro dejan de actuar no porque les hayan derrotado sino porque su entorno político cultural social económico consideran que la acción terrorista es más perjudicial para ellos por la fuerza del estado que hacer política y cuando consideran esto consideran que es mejor hacer bombas dejan de poner bombas para hacer política eso es una derrota policial por la forma nuestra en relación con esta ¿qué sucede? que efectivamente como en otros países como no es evidente hay cuestiones morales muy difíciles en todos los terroristas en el español además lo que ha sucedido en los últimos años esa derrota policial hemos visto como se ha hecho imposible desde esa derrota policial se ha hecho imposible la victoria política no la hemos conseguido pero yo sí estoy dado yo sé que es una diferencia de algunas personas sobre el aspecto de los aspectos que están relacionados con el autor que vivimos en el País Vasco pero yo sí lo creo y creo que además la sociedad española debiera saber que eso ha sido así que ha sido así por la fuerza del Estado por la fuerza de la fuerza de seguridad por el ímpetu y el coraje de los intelectuales y efectivamente dejaron de matar no porque fueran virtuosos sino porque cada bomba que ponían era un castigo moral político y económico para ellos y para su entorno mayor que no ponerlo y por eso para tomar la plaza era una forma de verlo que es muy convencional en los países occidentales Consuelo Rodríguez por ejemplo siempre dice que en este país falta precisamente la foto de la derrota de Evo la foto del último de Parra entregado a la policía la foto de la policía que vence a la organización terrorista del último terrorista que pasa por la justicia de esa foto no la vamos a tener mucha gente que está aquí sabe más que yo de esto pero yo no sé si esa foto se puede dar en los penanos terroristas del siglo XX tenemos el caso de Rwanda tenemos otro caso que es muy complicado lo que se tiene que saber es si son capaces de actuar o no son capaces si es rentable el terrorismo o no rentable y nosotros conseguimos que no pueda y nos faltaba la batalla política quizás no la estamos ganando hombre rentable ese resultado porque ahí están claro 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 las instituciones son nuevas productivamente aunque ya ya lo hemos dicho lo que todos pensamos creo en esta sala que no lo son que sean legales no quiere decir que sea un partido que en justicia tenga que ocupar el espacio público ni en la política ni en los medios ni en la cultura porque siguen estando por todas partes yo creo que si han conseguido si han conseguido lo que querían que es mantenerse y mantenerse y no pagar el precio social y político que merece esta gente ustedes son muy apasionados pero esta matada por unos objetivos tenía unos objetivos si la necesidad y la que nos contaban y todos eran siete u ocho objetivos bueno en España en contra de los casos de otros países no se ha modificado ningún reglamento no han conseguido la amnistía cuando dejaron de matar ahora no sé si la conseguirán pero no han conseguido la autodeterminación no han conseguido nada de sus objetivos han conseguido matar que moralmente es brutal para la sociedad pero no han conseguido ninguno de sus objetivos a eso me refiero es verdad que después tal como van las cosas pueden ser hasta iniciados pero no los efician y a la Hugo Ana Velasco lo sabe lo padeció vamos o sea que bueno preguntan además a propósito los trescientos y pico crímenes trescientos setenta y nueve es una cifra que ahí se ha dado sin resolver sin duda se habían denunciado se acaban de denunciar en Europa también pero ¿qué respuesta ha habido? claro no está Javier no está Javier no es quien sabe pero bueno yo no sé si queréis preguntarnos a alguien más para terminar ya es la hora de todo queda recoger yo creo que en resumen sí una última pregunta sí sí hoy justamente bueno este año hace cincuenta años que murieron tres chicos gallegos que fueron a Francia a ver una película creo que el último tengo en París si no recuerdo mal y se aparecieron creo que fue Paquito creo que fue Apalategui y fueron una serie de personas que después nunca se han juzgado ni se han condenado el carnicero de Mondragón dijo una detención que le hicieron que si habían sido ellos pero después se les dijo y como no hubo declaración ante el juez con un abogado delante aquello que quedó impune es un poco un dato de cincuenta años de impunidad que han sido otros mucho más de cincuenta años pero evidentemente es una muestra de los primeros con guardias civiles con compañeros míos ejecutados y luego enterrados en una finca que todavía no se ha dicho dónde está no lo han encontrado o sea es un tema que queda pendiente de los muchos que quedan pendientes aparecían otros días los medios de comunicación y yo pude reflexionar sobre ese asunto y me pareció muy interesante porque por la solidaridad con la familia desde luego y también que fue aquel el crimen pero la noticia tenía mucho interés porque estaban las madres en la fotografía estaba otra persona y estaba el delegado delegado de gobierno del país vasco si no recuerdo mal y todos pedían a Otegi que y yo pensé qué aliciente tiene Arnaldo Otegi hoy para decir la relación si está ganando con este pacto con el gobierno parte de las pretensiones sobre los presos que tenía ¿qué le pone a Otegi decir la verdad de lo que sucedió con esos tres jóvenes de Gallego? sería una muestra digamos que es inconcebible pues si quieren conseguir ellos la libertad de los presos que están en la cárcel pues un poco digamos una parte de arrepentimiento o el reconocimiento del mal causado y tal de hecho ya pasan 50 años ya no se pueden perseguir ya han prescrito o sea sería para que las víctimas o las familias lo mismo que hay otras casi 400 que están en la misma situación pero y eso no tiene ninguna necesidad de decir nada yo en eso y usted cuanto más exigentes seamos con ellos un recorrido hacia la virtud mayor mientras no les exijamos y ahora no les exigimos nada sino que dependemos de ellos ellos no se moverán de su sitio porque no tienen ningún asistente para moverse porque no en cualquier caso yo agradezco a todos su asistencia esta tarde a la familia Velasco y bueno en resumen aunque entendemos que la situación es complicada que no perdamos la esperanza que no perdamos la esperanza que es lo último que se pierde y que hay que empujar cada uno en la medida de nuestras posibilidades en nuestro medio en el que nos movemos desde luego para intentar hacer política en el País Vasco y sin embargo consiguieron ser una fuerza transformadora impresora bueno seamos pacientes no nos no nos crispemos más de la cuenta para qué para qué me digo yo para qué y hagamos cada uno eso sí lo que está en nuestras manos para unirnos a esa fuerza transformadora y bueno y seamos pacientes y hay que estar gracias